La clasificación de gas natural deberían ser sancionadas, afirma ASPEP. Las municipalidades que incumplen con el otorgamiento de licencia para la instalación de tuberías de gas natural en los plazos estipulados por las normas y perjudican a la población deberían ser sancionadas de alguna manera, informó la Asociación Perónica de Consumidores de ASPEP. Hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia ni de las empresas ni de los usuarios sobre este punto y de recibirlo tendríamos que tomar las medidas porque están preocupando a los consumidores. Caramba, caramba, con ASPEP, 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 ASPEP. Hay inversión, hay inversión, conversión de vehículos a gas natural aumentará en 25.000 unidades anuales. Los vehículos que utilizan gas natural como combustible crecerán a un ritmo de 25.000 unidades anuales. Con lo cual en los próximos 5 años el parque automotor, que actualmente tiene 130.000 vehículos, contará con más de 100.000 unidades adicionales, lo informó el gerente general de calidad Adolfo Jerez. Cada mes hay entre 2.000 a 3.000 conversiones y ha hecho que el mercado de tasa en Lima se abastezca con gas natural. Gobierno aprobó el proyecto de ley para masificar el uso de gas. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para masificar el uso de gas a fin de beneficiar a los sectores populares, lo anunció el jefe del gabinete, Óscar Valdés Tancur. El Ministro de Energía y Minas, Jorge Menino, detalló que el referido proyecto consta de dos partes, creación del sistema de seguridad energética y un fondo de inclusión social energético. En cuanto al sistema de seguridad energética, se busca dotar al país de la infraestructura necesaria tanto en el uso como en el avanceamiento para asegurar el debido suministro de combustible, señaló en conferencia de prensa. El gas, el gas tempisco.